hola buenos días cómo están bienvenidas a otro un nuevo vídeo pues bueno mis lentes se cayeron este aquí venimos miren aquí estamos ahorita en bejucos venimos a por masa y este viene a comprar algunas pastillas y pues este ahorita estamos pasando a echarle gas a la moto de mi hermano para jota meternos para allá para el centro pues nada déjenles comparto así les digo que tengo ganas de echar tortillas pero de la masa acá de la tortillería porque tenemos postulista más se va mucho la luz y no puse ni está mal porque no quería que se me echará a perder ni está mal y cosas así los protestos siempre salen ustedes ya saben pero bueno de dejar dejar eso no los voy a desanimar con mi plática si acá andan para bejucos me dicen este bejucos ya pertenece al estado de mexico está hoy le vamos a dar para allá y tal vez ahorita no le vamos a la presa ya les había compartido un vídeo de la presa pero otra vez viní con yuri y giovanni me vinieron a dar la vuelta me invitaron a dar la vuelta y les había subido pues ahorita andamos acá con lalo y pues mi niño pues éste no me sigue una y prefiere estar jugando allá y ahorita anda con su tía 2 esté en la moto este para dar a los tres no se me hace muy seguro ya que venimos en la carretera así que sólo encargue a yuri ahorita este y si dice si déjamelo aquí te lo cuido para venir a comprar las cositas como poseemos manos de la comida porque ya de morsa ya son las ya va a ser la una de la tarde mire todo lo que si acá andamos hambre es para acá vence a ver ya está ya bueno antes de irnos vamos a agarrar una botellita de agua miren aquí ponen la gasolina miren tienen guaraches qué ya vamos los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estamos en Bejucosolita. Día miércoles. La plaza aquí son los domingos. En Cuchamala son los lunes. Y en Zacapuato son los martes. Cerfos. Hola, buenas tardes. Miren, este, aquí venimos directo para las juntas. Pues vamos con el primer día de los rezos. Ayer fue la velación y hoy empiezan los rezos. Aquí vamos llegando. Vení Cristian, Perla, Eduardo. Los más chiquitos no me los pude traer. Porque iba a ser muchos que cuidar. ¿Qué pasó? Lalo fue al puente cuando lo hicieron. Ajá, y aquí va el río. Y, pues, déjenlas. Dejo acá con Lalo porque Lalo quiere platicarles. Ya, ya me quitó la chamba. Lalo ya me quitó la chamba. A ver, déjese los paso. Buenas tardes. Miren, les voy a platicar una historia aquí de este puente. Que a mí me tocó ver cuando lo hicieron. Se me había pasado, se me había pasado comentarles. De este puente del video anterior. Yo les había platicado que aquí viví mucho tiempo. Aquí este puente me tocó ver cuando lo hicieron. Aquí les estoy hablando. Tiene como unos ocho añitos, nueve. Iba a la primaria aquí al Pochote. Y pasábamos por allí. En aquel entonces, pasábamos por allí, miren. Ahí donde pasa la barranquita, esa que se mira allí. Por ahí pasábamos derecho. En ese tiempo estaba bajito el río. Y este puente lo hicieron. Empezaron primero con los cimientos de abajo. Que es aquella barrita que se mira allí. Se empezaron. Empezaron ahí desde abajo. Alzaron todos los muros primero. Iban por piedras. Se se cuenta que esta piedra. Está reventada para allá. Es una piedra. De allí. Allá es otra. Es decir, en otras partes. Y le hicieron desde abajo. Eran unos pozonones. Mucho trabajo. Pero en ese entonces, estábamos chiquitos. Estuvimos trabajando. Estábamos en obras pesadas. Pero. De chiquito. Los albañiles que estaban aquí. Decían que cuando colaban cada muro. Tienen que echar un muerto. Al. Al muro. Que porque el puente no se cayera. Y nosotros. Estábamos chiquitos. Nos espantábamos. Y platicábamos a la gente. Y nos decían que era mentira. Pero dicen. Son como leyendas. Quien sabe. Que cuando hacen un puente. Echan un muerto allí. Que para que no se caigan. Es la creencia pues aquí de. Que dice pues la gente. Pues. Para mí. Yo no creo en eso. Porque este. Como ha hecho muerto. A uno sin que fuera un animal. Y miren. Aquí está el puentecito. Y ya pues. Lo terminaron. Pero si se aventaron. Vario tiempo. Y quedó bien. Y gracias a. Al personal que. Estuvo aquí trabajando. Los que apoyaron. Miren. El puente se hizo. Y ahora si. Pasamos a gusto. Pero si este puente. Realmente me tocó. Nos tocó ver a mí. A mis hermanos. Cuando lo hicieron. Aquí trabajábamos. Vendiendo refrescos. Mandaban al mandado. Así. Y ahí. En esa forma. Apoyábamos. A la gente de aquí. Pero si. Nos tocó. Ver ese puente. Hasta que lo terminaron. Hicieron la inauguración. Y nos echamos. Una buena barbacoa. De vaca. Y aquí. Así. Hicieron todos sus. Esa. Es la guardición del puente. Por los lados. Hicieron la guardición. Miren. Y ahí. Nese chukumpun. Eso es un chukumpun. Miren. Te lo voy a mostrar. Es. Aquí. Se conoce como chukumpun. Es a. Ese arbolito. Desde ahí. Está un puente de. De palos. Pues un puente pues. Hicieron un puente de palos. Estaba alto. De ahí lo cruzaron. Primero estaba ese puente. Lo cruzaron hasta arriba. Hasta ese. Pinzancas. Y miren ahí enfrente. Miren. Era un puente que hicieron. Y pues ya. Con el tiempo. Se cayó. El río que echó mucha agua. Y tumbó. Pero se cayó. Pero ese era el primer puente. Que teníamos aquí en las juntas. Para cruzar al río. Y hasta que no hicieron el puente. De ese concreto. Pero pues. Muy. Muy bonitas historias. Tenemos por este rumbo. Y la verdad. Cuando vengo para acá. Me acuerdo de todo. Y pues da gusto. Da gusto. Porque pues. Es una infancia que. Pues nunca se olvida. Y ya como les comentaba. Y ya de ahí. Pues ahí. Y aquí está el padrón de la barranca del arroyo. Vean. Está alto. Miren. Ahí pasa el arroyo. Está alto. Mejor no me río mucho el padrón. Porque puedo volar como el águila real. Ahí está una carterita. Una brecha. Que hay más casas para adelante. Pero pues ahorita veníamos a un rezo de mi sobrino. Y no hay chance de ir a mostrarles para allá. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el video de hoy. Ya este. Vamos a. Estamos aquí. De este lado de la casa. Vamos echando la barrida. Pero este. La basura está mojada. Quiero que se seque para. Meterle fuego. Vamos a dejar limpio aquí. Miren. Dejen les volteo la cámara. Fíjense cómo se llenó de pasto otra vez. A ver. Se llenó de pasto otra vez. Recuerden que les había mostrado. Que mi papá estaba. Jumigando y todo. Pero ya se llenó de nuevo. Así que tenemos la tarea de limpiar todo este pasto que está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se regalaron flor? Ay, gracias. Me regalaron unas flores. Una flor linda. Miren. Aquí todo esto queremos este. Aventarle. Con el asadón. Limpiarla aquí. Muy bien. ¿Qué pasó? Otra flor. Ay, gracias. ¿Qué tal? Mira. Apodarla a camelina. Sí. Aquí está. ¿Qué pasó? Otra flor. Muy bien. Gracias. Gracias por las flores. Miren. Flores. Y. Este. Así está. De bosqueroso. Por esta parte. Miren. Este arbolito. Avienta las flores. Parece flor de. De sirián. Miren. Pero no es. Miren. Lleva. Florecita. Miren. Esta es la flor. ¿Quién sabe para qué será? Mi mamá me había dicho. Pero ya se me olvidó. Miren. Y acá también. Está. Una planta de jitomate. Este es un jitomate. Yo en la casa. No sé si. Algunas de ustedes. Vio. Un video. Que tenía una planta de jitomate. Nomás se llenó. De paloma blanca. Y no ventó nada. De jitomate. Me desesperé. Lo arranqué. Y bye. Miren. Ahí está. Una. Sandía. ¿Qué traes? Ay, hombre. Se queja. Porque se está estirando. Ese es un muy. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama. Se me va la onda ahorita. A ver. Vamos por acá. Sí, miren. Ahí con el asadón le vamos a hacer. Nomás que mi papá lo tiene allá. Donde tiene la jamaica. Y este es un tomate. Un tomatito. Pero miren. Creció en el agua. Así que ese se va a arrancar. Ese no sirve para consumirlo. El que está acá. Sí, miren. Ese es un tomatito. Miren. ¿A dónde fue naciendo? Ahí. Y ya lleva. No sé si es la florecita. Sí, creo que es la florecita. Miren. Esas son las florecitas. Púrpuras. Aquí está. Púrpuras. Miren. Y acá de este lado. A ver. Y aquí mi papá dijo que iba a traer una telita para tapar. Ese es un chilito. Miren. Es chile. Y este de acá es epazote. Quita tus pies. Un chapulín chiquito. Miren. Dime para que iba a traer tela. Pero mi papá anda trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde está un chapulín chiquito? Ah. Un chapulín chiquito. Vamos a aventar la barrida. Para irnos ante Rubi. Quiero este. Barrer. Lavar. Bueno. Estras. Quiero lavo misma. Este. Ya barré. Ya trapeé. Quiero limpiar aquí alrededor. Y lavar un poquito de ropa. Porque si no. Luego se me amontona mucho. Y ya de ahí vamos a ir a Antarrubi. Este. Lalo y Samuel se van a ir a la presa del gallo. A sacar algunas mojarras. Para al rato hacerlas. Y me quiero ir a. Ayudarle a Rubi a picar algo. No sé. Que necesite. Pero eso sería como la una. Otras son las 11. 22 del mediodía. Y. Pues termino. Y me voy a estar allá. Un ratito. Así que. Vamos a aventar la barrida ahí. Y luego. Para este. Después vamos a. A lo que es. Lavar. Ropa. Pues aquí les muestro a Eri. Que está. Está enjarrando. El jojón. Ahora sí. Ya no vamos a sufrir por jojones. Lo vamos a tener bien enjarradito. Los dueger. Los dazos. Este es mi mamá. Este. Este es. bueno miren acabamos de barrer acabamos de lavar ropa ya tengo más ropa de qué lado pero no les enseño para allá hay cosas que no se enseñan hay cosas que no se muestran pero este mire me faltó la basurita y acá tengo la basura se cansa y para luego prenderle miren a cámaras voy a llevar la cocina ya lavamos la cocina y este pues yo está limpia no más que mi papá está arreglando le va a poner una cosa para la luz ahí para que mi mamá esté conectando la licuadora ustedes me han de entender qué es pero que mi mamá y yo esto es más y me va a tener para para conectar la licuadora porque tenía que poner un cable y batallar pues era batalloso así que los pajaritos de tacupa ya perdieron con tanto cable vamos a hablarle a eduardo para que se meta a bañar y yo también y 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 esta es la sal para quitarla Eri te vas a caer bueno vamos a quitarnos esto mojado bueno pues ya venimos acá ya terminé de hacer lo que tenía que hacer y ya vamos acá vamos a cantar Rubi a ver en qué le podemos ayudar o algo así que nos vemos al ratito pues bueno vamos a esperar que lleguen con las mojarras y mientras tanto vamos a disfrutar de un partido de fútbol miren aquí se armó la jugada ahí va ahí va se desbarata se desbarata ahí andan jugando ese no me va a dar un pelotazo a mí también eso tírala anda adelante eso sí a ver que corran no nos arries a Kimberly que Kimberly se desbarata y se desbarata y la pelota abajo de ella ya, 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 ya cayó una ya, ya, ya cayó una se avienta hasta delante para que todos corran bueno miren este ahorita estamos aquí en el río venimos a quitarle la escama a las mojarras o a las chopas y quitarle toda la tripita para que allá en la casa si las lavamos se va a juntar mucha mosca entonces hasta aquí en el río se hace eso y ya en la casa ya nomás se enjuaga se quita lo que queda pues aquí toda la escama miren por ejemplo así y aquí en el río este todo lo demás estamos con Lalo Rubi se fue a picar las cosas este no quisimos picarlas antes del tiempo porque no sabíamos cuántas mojarras iban a traer si picábamos muchas verduras y traían poquitas iban a quedar que queríamos calcular todo bien miren y si encontraron poquitas miren porque había mucho pescador allá en la presa y cosas así entonces ahorita yo me voy a encargar con Lalo de quitarle toda esa y ahorita nos vamos allá a enjuagarlas bien y ya en lo que falte ya me ha comido yo con Rubi miren pero aquí estamos ahorita y así está el río así está bueno las voy a dejar para quitarle miren está bien grandota parece carpa de las del río es un kilo más o menos si si no es el kilo le falta como 50 gramos a ver viejo coltela así de ladito andale está grandota la cabeza que tiene mira ya te acabo ya antes de la vez si rara hasta que se acabó así hasta que hay como unos tres está bien grande bueno vamos a pasar a quitarle todo el resto y ahorita les voy a platicar antes de irme que anda duro el dengue acá en el puchote hay muchos enfermos y creo que Lalo ya va a empezar con el dengue porque este tiene fiebre ya se tomó dos pastillas pero esperemos que no sea dengue tenemos que llevarlo a que lo chequen pesa el uno solamente te dan paracetamol y te mandan para tu casa es todo y en el particular no sé qué hacen pero bueno obvio que atenderte pero les digo no sé si Lalo se está enfermando de que vamos a los rezos y pasamos el arroyo vamos caminando y llegamos bien calientes de los pies y nos metemos al arroyo para cruzarlo y este no sé si está agarrando eso de las fiebres porque anoche yo me dolía la garganta por meterme al arroyo pero vamos a ver ahorita él anda con fiebre y ahorita terminamos de acá y a ver qué pasa está lo checando porque sí está viendo dengue por eso yo tengo ahí basura tratando de que se seque para quemarla para eliminar todos esos mosquitos dicen que hagamos bueno no que hagamos es una práctica así que estaría bueno de hacer la limpieza por el por todo la nalga del Lalo disculpen nos puso una muy mala cara hacer limpieza ahí en el allá arriba tirar cosas que no se estén juntando los mosquitos y una de esas estaría bueno el panteón porque este estuvimos platicando ahí y salió la conversación que es también por el panteón por los vasos de la veladora que las tumbas y cositas así tendremos que echarle ganas de hacer la limpieza para muchos mosquitos porque digamos que allá ante mi cuñada y allá para allá para arriba para donde está la escuela no hay solamente hay aquí mucho 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 ya bueno ya después sigo con la plática vamos a hacer esto pues ya terminamos y le damos la lavadita aquí para que no se quede feo y al parecer llovió allá para arriba y el río va aumentando va aumentando vámonos Lalo ya lo cruzó les digo se siente medio contra bajitos anda malo de fiebre y también de el reflujo así que vámonos para allá bueno miren aquí vamos por el caminito aquí pasando por la casa de doña Paula y las mojarras las vamos a poner lavadita acá arriba ando cayendo me mojé mi chancla o chancleta se me resbala vámonos para allá miren yo cada vez que lavo mojarra no sé si a algunos de ustedes a mí les pasa que cuando lavo mojarras se me queda mucha comezón en las manos mucha comezón siempre que lavo mojarras así antes también mi hermano iba venía acá al río y sacaba mucha mojarra y cuando me tocaba la bala a mí este me igual me quedaba mucha comezón y nos echábamos limón o ceniza y yo no recuerdo si funcionaba o no pero yo me recuerdo que me echaba me ponía y ahorita me voy a echar limón para de por sí ya ven que la mojarra es este es así olorosa cuando la estamos lavando miren se va a ir a bañar allá va yo tomo medicina pastillas pues para la fiebre pero no se siente a gusto yo que tenía ganas de de comer mojarra miren esa gallinita es de ruby tiene pollitos sí es bien brava de todas son bravas pero no como esa mero se acorretea a los animalitos a los perritos les da su buena revolcada miren está llorando ruby vamos a que sale para acá bueno las voy a dejar aquí creo que ruby está grabando también para ella bueno déjenle corto